Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La institución educativa CAS José Prudencio Padilla tiene abiertas las inscripciones para nuevos espacios de capacitación en lengua de señas colombiana. La entrada es totalmente libre para la comunidad Barranca Bermeja. El objetivo principal es aprender por medio de las clases lengua de señas. El curso es totalmente gratuito, pueden participar todo el sector en Barranca Bermeja, desde universidades, colegios, comunidad en general. Los periodistas, todas las personas que sean interesadas en hacer el curso. Las inscripciones se van a hacer aquí en el colegio durante esta semana, porque la idea es que la otra semana empecemos ya el curso, que iría hasta mayo. Queremos disminuir las barreras de comunicación que hay entre la comunidad sorda y la comunidad oyente. Los cursos inician desde la próxima semana, los martes, miércoles y jueves, desde las 12 y 30 de la tarde. La docente en lenguaje de señas, Sandra Marcela Ruiz, extendió la invitación a todos los ciudadanos que quieran aprender sobre este tema. La idea es invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que asistan al curso de lengua de señas que se va a organizar aquí en la institución educativa CAS. Es de manera gratuita. Los cursos van a ser los días martes, miércoles y jueves. Tenemos dos horarios. Uno es de 2 y media a 4 y media y el otro horario es de 5 a 7 de la noche. La institución educativa CAS seguirá trabajando para fortalecer el desarrollo de estudiantes y de la comunidad con discapacidad cognitiva por medio de estas capacitaciones.